Soy el docente Decían y especulaban Está deprimida ¿Depresión? No me conocen ¡Jamás! Eso es para los perdedores En nombre del Consejo de Ministros hago cuestión de confianza en este mismo momento Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune Ha terminado en un tribunal constitucional vergonzoso que la vamos a desactivar en el acto ¿Sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia Correcto El caso de Antávrumala, creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de cartelería Sí, juro Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Se le va a hacer la pena o que lo traen inocentes? ¿Por qué se demora tanto? Ya votamos pues ya ¿Por qué ya no presentó ahorita digamos el cierre del Congreso? ¿Por qué demora tanto? ¿Que le tiembla las piernas? Tú dices los últimos gobiernos han sido derecha y han fracasado ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo No ha habido Evo Morales ganó el gobierno pero no ganó el poder Rafael Correa ganó el gobierno pero no ganó el poder que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rascuño hasta mantenerse en el poder Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio A menudo me pregunto ¿Qué somos los peruanos? ¿De dónde provenimos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Los peruanos tenemos futuro como nación? Y especialmente ¿Cuándo comienza nuestra historia? Algunos dicen que nuestra historia comienza en la era del virreinato y otros con los incas Los que se inclinan por el virreinato normalmente son mestizos y criollos o la etnia blanca y los que consideran que la historia de los peruanos comienza con los incas normalmente son los originarios de estas tierras llamado Perú Sea como sea El ADN peruano es una mezcla de los europeo y andino o amazónico La gastronomía es una manifestación de esa multiculturalidad Por una parte los descendientes tienen como raíz de su descendencia cultural o sanguínea a la primera civilización de la América Por otra parte los mestizos o criollos tienen como raíz cultural o simbología religiosa a los españoles Perú es un país sumamente complejo de comprender De hecho su historia es tan marcada que podríamos separar en tres grandes épocas La primera antes y durante los incas época en que los antiguos peruanos pudieron expandirse hasta convertirse en un imperio temido también sería la única época que Perú alcanzaría el máximo grato de desarrollo en todos los aspectos Muchos peruanos se preguntan ¿Desde cuándo comienza la historia de Perú? ¿Será desde la colonia o es desde antes de los incas? Si preguntamos a un peruano dónde está la edad media peruana no tiene respuestas Si preguntamos dónde está el renacentismo peruano no tiene respuesta Lo que sí es seguro con plena garantía que en todos los niveles académicos se repite una y otra vez hasta el hartazgo que descendemos un poco de Manucapac y Mamadoncho pero los que verdaderamente trajeron la civilización son los españoles del que obligatoriamente tenemos que aprender a medir y pensar nuestra realidad La siguiente lista que está por ver es según Macroalianza Conquista Tras la muerte Tras la muerte de Huayna Capa sus hijos Huáscar y Atahualpa medio hermanos se enfrentan en una guerra por el poder del Tahuantinsuyo Si bien Huáscar había sido nombrado como nuevo inca su relación con Atahualpa que para entonces había sido nombrado gobernador de Quito se fue deteriorando y acabó con un conflicto armado entre ambos Atahualpa fue el vencedor y se proclamó como el emperador de todo el territorio inca Tras este conflicto interno en donde el Tahuantinsuyo quedó debilitado los españoles hacen su aparición en tierras incaicas al mando de Francisco Pizarro La colonia española llegó a Cajamarca ciudad en que se encontraba el inca Atahualpa Una vez aquí lo tomaron como rehén para posteriormente negociar la liberación del líder inca A cambio del inca sus captores exigieron una habitación llena de oro petición que fue cumplida pero aún así los españoles no cumplieron con el trato y Atahualpa fue asesinado siendo así el último inca del Tahuantinsuyo Lo que importa tras la caída de un imperio no es la desaparición de un sistema de gobierno o de los líderes de gobierno sino lo que éste implicó para la población Diversos historiadores sostienen que los españoles llevaron el virus a Panamá y que éste se extendió tan rápido entre las comunidades nativas que llegó a Sudáfrica antes que Pizarro Hay investigadores que afirman que el inca Huayna Capac murió de viruela lo que disparó la sangrienta y larga guerra de sucesión entre sus hijos Atahualpa y Huáscar esto también facilitó la conquista pero no sólo eso según muchos historiadores la victoria española y la consecuente caída del imperio más grande de América no habría sido posible sin la ayuda de aliados como los cañaris o los chachapoyas la grandeza del imperio estaba ligada esencialmente a la existencia de grandes guerreros y conquistadores como los de los últimos incas Pachacútec y Túpac Yupanqui y sobre todo a la conservación de una casta militar sobria y virtuosa como la de los orejones con Huayna Capac se inició la decadencia Huayna Capac era aún un gran conquistador como su padre y abuelo pero en él se presentan y afirman ya los síntomas de una corrupción un imperio fragmentado políticos corrompidos la caída del imperio era inevitable como había pasado con los guaris o tiahuanaco lo cierto es que los conquistadores implantaron creencias y un sistema de gobierno no transcurrió mucho tiempo para que en el Perú la iglesia pasara a convertirse en una importante fuerza social del reinato por su organización por la extensión de sus jurisdicciones por su riqueza y por sus privilegios esto resultaba muy atractivo tanto para los criollos como para los mestizos durante la colonia la mayor parte de la iglesia fue de origen criollo mientras los mestizos en proporción menor y con algunas dificultades consiguieron ser admitidos al voto sacerdotal los indígenas peruanos en cambio fueron vetados del sacerdocio por ser considerados cristianos nuevos entre 1534 y 1542 se creó la gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo y se fundó la ciudad de Lima capital del nuevo territorio con el nombre de ciudad de los reyes en 1542 la región se convirtió en el virreinato del Perú en el mismo año Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas y en 1545 se descubrieron las minas de plata de Potosí en lo que hoy en día es territorio boliviano la universidad de San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551 y empezó a funcionar en 1553 convirtiéndose así en la primera universidad de América del Sur de esta manera los conquistadores se consolidaron las reformas del virrey Francisco de Toledo cuando el virreinato se consolidó se tenía que gobernar tras casi 40 años de desorden administrativo el virreinato peruano encontró a un eficiente conductor en el virrey Francisco Álvarez de Toledo quien entre 1569 y 1581 logró establecer el marco político administrativo que rigió por muchos años en el Perú virreinal las reformas que implementó este virrey permanecieron hasta el gobierno de Velasco claro con muchas reformas pero el sentido de la reforma permaneció y prevaleció a gobiernos incluso a la era de la república absoluta en el año 1573 el virrey Toledo promulgó las ordenanzas del Perú para un buen gobierno este conjunto normativo tuvo una importancia trascendental en la historia del Perú virreinal toda esta construcción legal se basaba en que el virrey era el centro de la administración del virreinato quien era poseedor de un poder absoluto y actuaba como el único representante del rey de España sus reformas más resaltantes son la creación de las reducciones se obligó a los indígenas a dejar sus viviendas en las partes más altas de las montañas y concentrarse en las zonas de fácil acceso esto con la finalidad de agilizar la evangelización el cobro de tributos y el reclutamiento de mano de obra el establecimiento de la mitad minera fue un sistema de trabajo por turnos y forzado que los indígenas debían realizar en beneficio de la corona española la instalación de la santa inquisición su objetivo fue velar por los intereses de la iglesia católica combatiendo herejías brujería y religiones ajenas a la fe católica sólo funcionaba para los españoles y mestizos los indígenas estaban fuera de su jurisdicción obligatoriedad del tributo consistía en un pago en dinero o en productos que debían efectuar los indígenas varones de 18 a 50 años la creación de la casa de la moneda de potosí con el objetivo de acuñar la moneda vigilar la extracción de plata y asegurar el pago de impuestos el virrey Álvarez de Toledo impulsó la distribución del trabajo indígena por medio de la mitad mediante el empleo de ésta se proveyó de mano de obra a las ricas minas de potosí provincia de charcas productoras de inmensas cantidades de mineral de plata y aguancabelica de la que se extraía mercurio o azogue necesario para la purificación argentífera con lo que se logró convertir al Perú en uno de los centros más importantes de producción de plata en el mundo por último la destrucción de la resistencia de Vilcabamba que culminó con la ejecución de José Gabriel Condor Canqui más conocido como Tupac Amaro II por ello Francisco de Toledo fue reconocido como el virrey que consolidó las instituciones políticas y administrativas en el virreinato del Perú Francisco Álvarez de Toledo fue el virrey más destacado del Perú ya que debido a sus éxitos alcanzados como funcionario sentó las bases del virreinato peruano pues consiguió la ordenación administrativa del gobierno y la legalidad política de todo su amplio territorio Tupac Amaro II y Tupac Catari la rebelión de Tupac Amaro II fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en el virreinato del Perú y significó un precedente para las guerras de independencia que emergerían en América a inicios del siglo XIX pero no solo Tupac Amaro II se rebeló contra el virreinato Julián Apasa alias Tupac Catari su rebelión tuvo características muy particulares y diferencias notables con la de Tupac Amaro II Tupac Amaro II nacido como José Gabriel Condor Canqui en 1738 descendiente lejano de Tupac Amaro I último soberano de los incas Condor Canqui adoptó su nombre cuando lideró a los indígenas contra las autoridades coloniales españolas Tupac Catari se llamaba Julián Apasa Nina nació en 1750 en la comunidad Aymara de Ayohayo provincia de Sica Sica cerca de La Paz hijo de un minero que murió en las minas de Potosí pero ¿por qué se habían rebelado? ¿por qué los peruanos no conocen a Tupac Catari? Tupac Amaro decidió rebelarse e inició el levantamiento el 4 de noviembre de 1780 después de una fiesta efectuada en celebración del natalicio de Carlos III tomó prisionero a Arriaga y lo condujo a Tungazuca obligándole a firmar una carta dirigida a su cajero Mendieta en la que le ordenaba le remitiese todos los fondos disponibles todas las armas alcanzables tras tras enjuiciar y ahorcar públicamente a Arriaga el 10 de noviembre de 1780 en la plaza Tungazuca aringó a sus tropas sobre los objetivos de los movimientos abolir las mitas el reparto de efectos y a los corregidores estimulándolos para que prestasen ayuda y perseverasen en una empresa destinada a su propia liberación desde entonces asumió el nombre de Tupac Amaro Inca Al estallar en 1780 la rebelión de Gabriel Condor Canqui o Tupac Amaro II se contacta con él y con el cacique Tomás Catari que lo apoyaba combinando los nombres de ambos caudillos adopta el de Tupac Catari su autoridad se hacía explícita en su nombre Tupac serpiente en Quechua Catari serpiente en Aymara un ejército de más de 40.000 indígenas venidos desde distintas regiones como Calamarca Caracato Zapajaki Laja Ibiyacha dirigido por Tupac Catari cercó dos veces la ciudad de La Paz en 1781 durante 109 días ocasionándole graves daños a las fuerzas españolas principalmente por la falta de suministros sin embargo las tropas enviadas en auxilio desde Argentina evitaron la caída de la ciudad Catari fue traicionado apresado y condenado a ser ejecutado mediante el descuartizamiento que se realizó el 15 de noviembre de 1781 en la pequeña población de Peñas a dos horas de El Alto según la tradición antes que le cortaran la lengua dijo a mí solo me mataréis pero mañana volveré y seré millones el movimiento de Tupac Amaru segundo tuvo dos fases principales la primera fase o fase Tupac Amarista donde destaca la hegemonía de José Gabriel Tupac Amaru su esposa Micaela y Capitanes la segunda fase o fase Tupac Atarista continuación de la rebelión a cargo de Diego Cristóbal Tupac Amaru primo de José Gabriel y donde destacan el protagonismo de Julián Apasa Tupac Katari Tupac Amaru segundo decide marchar hacia el Cusco el 20 de diciembre de 1780 pero se ve obligado a retirarse pues habían llegado refuerzos realistas finalmente es derrotado en Tinta el 6 de abril de 1781 intentó huir pero fue traicionado por su compadre el mestizo Francisco Santa Cruz y entregado a los realistas en Langui tomado prisionero con su familia parientes y otros partidarios se le condujo al Cusco y fue sometido a crueles torturas el 15 de mayo de 1781 se le condenó a muerte Tupac Amaru segundo fue obligado a presenciar el ahorcamiento de su hijo mayor Hipólito Condorcanki Bastidas y otros familiares y amigos que participaron en la rebelión también vio la muerte de su esposa Micaela fue estrangulada en el garrote vil y rematada con patadas en el vientre a Tupac Amaru intentaron descuartizarlo con cuatro caballos pero resistió a este tormento finalmente fue decapitado sus miembros mutilados fueron enviados a distintos puntos del sur del virreinato clavados en picas para que sirviera de escarmiento a las poblaciones rebeldes sin embargo el espíritu de lucha se mantuvo entre sus partidarios quienes encabezados por Diego Cristóbal Tupac Amaru primero suyo se mantuvieron de pie de lucha hasta principios de 1782 el horrendo sacrificio de Tupac Amaru y la represión feroz de la rebelión cuyo saldo según el cálculo de los mismos represores fue de 120.000 hombres andinos muertos avivó más la rebeldía contra la dominación española obligó a la corona española a concentrar sus fuerzas en el sur peruano de modo que dicha zona se convirtió en el último bastión del poder español de Sudamérica además en su momento el sacrificio de Tupac Amaru II no resultó estéril pues a raíz de esta rebelión se suprimieron los corregimientos y se creó la real audiencia del Cusco tal como lo había exigido el inca rebelde en la actualidad la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Atari son recordados y conmemorados como una parte fundamental en la historia de los peruanos y bolivianos y sobre quién de esta rebelión y sobre quién Gracias por ver el video